¿De dónde viene la palabra verdugo? Aunque no está claro si viene del latín o no, parece que deriva de la palabra verde y que al principio se refería a una rama que cortas cuando todavía está verde. Es decir, que tiene bastante vida, como la persona a la que un verdugo le corta la cabeza. Por metonimia cambia de significado y pasa de ser la persona que pierde la cabeza a la persona que se la quita.